Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Espero que bien. Bien, hoy vamos a incursionar en la cultura, más específicamente en la relación que se establece entre una obra cultural y su impacto sobre la sociedad o sobre el comportamiento de la sociedad, si es que realmente encontramos una relación entre ambas cosas. En este caso se trata de la novela La naranja mecánica de Anthony Burgess llevada al cine por Stanley Kubrick. Tranquilos todos que no voy a espolear ni la novela ni la película. La naranja mecánica es una novela distópica escrita por Anthony Burgess en 1962. La historia trata sobre un joven llamado Alex, quien lidera un grupo de delincuentes violentos en una sociedad futurista y distópica. A través de su narración en primera persona, se nos describe su vida y su progreso desde un adolescente violento y criminal hasta una persona rehabilitada y civilizada a través del tratamiento ludovico. La novela es una crítica a la violencia, la moralidad y la imposición de la autoridad. La novela es conocida por su lenguaje desafiante y su estilo narrativo innovador y ha sido adaptada en varias ocasiones a diferentes formatos de medios, incluyendo una película dirigida por Stanley Kubrick en 1971. La película se convirtió en un éxito de taquilla y fue nominada a varios premios importantes, incluyendo el Oscar a la Mejor Película. La naranja mecánica es considerada una obra de culto y ha sido estudiada en diferentes contextos académicos, incluyendo la literatura, la filosofía y la psicología. La novela es considerada una obra maestra de la literatura distópica y ha sido elogiada por su visión de futuro y su descripción de una sociedad opresiva y controlada por el Estado. La novela ha sido comparada con otras obras distópicas famosas como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Una cosa de esta novela y por la cual me llamó poderosamente la atención y que por eso me animo a hacer este podcast es sobre el tratamiento ludovico, método creado por el gobierno para recomponer a la sociedad. Este punto será el eje principal de este programa. Tengan paciencia porque quiero contarles antes el contexto histórico en el cual fue escrita esta novela, algunas particularidades sobre el autor, la película y Kubrick, su director, y después, cuando hablemos sobre el tratamiento ludovico, reflexionar sobre si encuentran similitudes con la vida real de hoy. Más de uno se va a sorprender, estoy seguro. Es que la naranja mecánica también es conocida por su representación de un Estado totalitario que utiliza la violencia y la represión para mantener el orden en la sociedad. En la novela, el gobierno utiliza el tratamiento ludovico, un procedimiento que consiste en sujetar a los delincuentes, hacerlos ver una serie de películas violentas mientras reciben inyecciones de una droga que los deja incapaces de cometer actos violentos. Esta representación del control del Estado sobre la conducta individual es una crítica a las tácticas autoritarias utilizadas para mantener el orden social. Como ven, estoy llegando de a poco al punto principal de este podcast. Otra temática importante en la novela es la deshumanización. Alex y su pandilla, llamado los Drux, son retratados como seres violentos y desprovistos de empatía, lo que sugiere que la sociedad en la que viven ha contribuido a su deshumanización. A medida que la novela avanza, Alex es sometido al tratamiento ludovico y se convierte en un individuo incapaz de cometer actos violentos, lo que sugiere que la deshumanización es el resultado de un control excesivo del Estado sobre la conducta individual. En resumen, La naranja mecánica es una novela distópica que retrata un futuro oscuro y desesperanzado, en el que la violencia y el crimen son comunes y el gobierno utiliza métodos autoritarios para mantener el orden. A través de la historia de Alex y su pandilla, llamada los Drux, la novela plantea preguntas sobre la violencia, el control del Estado, la deshumanización y la libertad individual. Además de las temáticas mencionadas anteriormente, La naranja mecánica también plantea preguntas sobre la naturaleza humana. A lo largo de la novela, se sugiere que la violencia y la delincuencia son inherentes a la naturaleza humana y que la sociedad no puede ser completamente libre de ellas. Sin embargo, también se plantea la idea de que la sociedad y el gobierno tienen una gran responsabilidad en la formación de la conducta individual y que el control excesivo puede tener efectos negativos en la humanidad. La novela también es una crítica a la sociedad de la época en la que fue escrita. La naranja mecánica fue escrita en 1962, en un momento en que el mundo estaba en plena Guerra Fría y las tensiones entre las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en su punto máximo. La novela es una crítica a la ideología totalitaria y la represión que se vivía en algunos países de Europa del Este bajo el control de la Unión Soviética. La naranja mecánica también es considerada una obra de ciencia ficción, ya que presenta un futuro distópico en el que la tecnología juega un papel importante en el control de la sociedad. El tratamiento ludovico, por ejemplo, es una forma de control mental que utiliza técnicas avanzadas para reprogramar el comportamiento de un individuo. Como ven, ya estamos llegando al kit de la cuestión. La novela también presenta una crítica a la cultura popular de la época, especialmente en cuanto a la violencia glorificada en la televisión y el cine. El personaje de Alex es un admirador de la violencia y se inspira en películas de gángster y programas de televisión para cometer sus crímenes. La naranja mecánica es también una crítica a la moralidad tradicional y a la religión. El personaje principal, Alex, es un joven que se siente atraído por la violencia y el mal y se cuestiona la noción de lo que es bueno y lo que es malo. El tratamiento ludovico es visto como una forma de imponer una moralidad particular y de controlar a la sociedad mediante la represión de los instintos humanos. En resumen, la naranja mecánica es una obra compleja y rica en simbolismos que plantea preguntas importantes sobre la naturaleza humana, la tecnología, la cultura popular, la moralidad y la religión. Todo esto en un contexto histórico específico de la Guerra Fría. Aguanta un poquito más que ya llegamos al famoso tratamiento ludovico. Además de la crítica a la violencia y la moralidad, la naranja mecánica también cuestiona la noción de libertad individual en una sociedad controlada por el Estado. El tratamiento ludovico es visto como una forma de controlar a los individuos mediante la represión de sus deseos y pasiones, lo que el autor sugiere que la libertad real no existe en una sociedad totalitaria. La novela también se refiere al control de la información y la propaganda y como estas herramientas son utilizadas por el Estado para manipular a la población, la televisión y los periódicos son utilizados para difundir una imagen falsa de la realidad y para controlar la opinión pública. El título La naranja mecánica significa lo siguiente. En el lunfardo inglés llamado Cockney hay una frase muy común que dice tan raro como una naranja. Bueno, a esto atribuíle el sistema de programación mental que el tratamiento ludovico le aplicó al protagonista de la novela, Alex, que entonces Bergis la tituló La naranja mecánica. Pasaré a contarte ahora el contexto histórico en el que se escribió la novela, algo de su autor, pero por sobre todas las cosas, el componente principal de la novela a la cual Bergis lo llamó El tratamiento ludovico. Anthony Bergis es un escritor, músico y lingüista británico, conocido principalmente por su novela La naranja mecánica, publicada en 1962. La novela se convirtió en un gran éxito y se ha adaptado varias veces a la pantalla, incluyendo la famosa película dirigida por Stanley Kubrick en 1971. Bergis nació en Manchester, Inglaterra, en 1917. Se preparó en música y literatura antes de trabajar como profesor y crítico literario. Estudió en la Universidad de Manchester y en la Escuela de Bellas Artes de Londres. Durante su carrera escribió numerosas novelas, ensayos y obras de teatro, además de componer música. También trabajó como periodista y traductor. Su estilo literario es conocido por ser satírico, experimental y a menudo polémico. También es conocido por su trabajo en la creación de una nueva lengua llamada Natsat, utilizada en la naranja mecánica. Bergis murió en 1993, pero su legado literario sigue siendo celebrado y estudiado en todo el mundo. La novela fue escrita en un contexto histórico en el que el Reino Unido estaba experimentando un aumento en la violencia y el crimen, especialmente en las ciudades. Esto se debió en gran medida a la inmigración masiva y el crecimiento urbano, así como a una economía en declive. Bergis escribió la novela como una crítica a esta situación y como una advertencia sobre las posibles consecuencias de no tomar medidas para abortar estos problemas de manera efectiva. La novela también es una crítica a la violencia y la brutalidad que se observa en la sociedad y en la cultura popular de la época. En ese sentido, es posible ver una crítica al cine de violencia y a la violencia en las calles de las ciudades. En cuanto a las temáticas de la novela, se podrían mencionar la violencia, el control del Estado, el mal uso del poder, la deshumanización, el libre albedrío y la moralidad, entre otros. La novela tiene un episodio violento, en realidad uno de tantos, en donde Alex y su pandilla, los Drugs, en manada, violan a una mujer sin compasión frente a su marido que fue golpeado y maniatado y tuvo que contemplar la situación. En la vida real, ese horror lo vivió la esposa del autor de esta novela, quien fue violada por cuatro soldados aliados en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso las escenas de ultraviolencia que tiene la película, dirigida por Stanley Kubrick, son de tal magnitud que fue censurada en Estados Unidos, catalogada como película X. Kubrick tuvo que sacar 30 segundos de una escena y recién ahí pudieron pasarla por los cienes americanos. En Inglaterra, por ejemplo, al cumplir un año de su estreno, el mismo Kubrick pidió que las retiraran de los cines, debido a que todos los episodios violentos que se sucedían en el país, me refiero a los delictivos, los medios le achacaban la culpa a la película que se exhibía en los cines y que decían que incentivaban a los jóvenes a cometer actos de violencia delictiva. En Argentina, otro ejemplo, la película tardó 14 años en proyectarse en nuestros cines, en 1985, recién cuando ya estaba instaurada la democracia. ¿Cuál es el punto de vista de un liberal sobre la naranja mecánica? El punto de vista liberal en relación a la naranja mecánica podría argumentar que el libro es una crítica a la idea de que el Estado debe intervenir en la vida de las personas para controlar y moldear su comportamiento. Los liberales defienden la libertad individual y el derecho a tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Y la novela presenta un Estado que va en contra de esta idea al controlar la conducta de sus ciudadanos a través del tratamiento ludovico. En esta novela, el personaje principal, Alex, es tratado mediante este tratamiento para que no pueda sentir emociones violentas y el Estado es quien decide que es lo mejor para él. Los liberales podrían argumentar que esto es inaceptable ya que el Estado no debería tener el poder de controlar las emociones y los deseos de las personas. También podrían argumentar que la novela muestra cómo el control estatal y la falta de libertad individual pueden llevar a una sociedad deshumanizada y violenta y que la única forma de evitar esto es permitir que las personas tengan la libertad de elegir su propio camino y asumir las consecuencias de sus acciones. En resumen, un punto de vista liberal sobre la naranja mecánica podría argumentar que la novela es una crítica a la idea de que el Estado debe intervenir en la vida de las personas para controlar su comportamiento y que la libertad individual es esencial para mantener una sociedad libre y desarrollada. ¿Cuál es el punto de vista de un comunista sobre la naranja mecánica? El punto de vista comunista sobre esta novela podría argumentar que es una crítica a la sociedad capitalista y a la forma en que controla y oprime a las personas. Los comunistas argumentan que en una sociedad capitalista las personas son tratadas como medios para fines económicos y que la riqueza y el poder están concentrados en manos de una élite. En la novela, el personaje principal, Alex, es un producto de una sociedad capitalista deshumanizada en la que la violencia y la brutalidad son la norma. Los comunistas podrían argumentar que el tratamiento ludovico utilizado para controlar a Alex es una metáfora de cómo el capitalismo controla y oprime a las personas y que la única forma de evitar esto es mediante la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad igualitaria. Si me permiten opinar sobre estos dos puntos de vista, fíjense que el liberal critica la novela en sí en todo su desarrollo y trama, mientras que el comunista describe la obra como una metáfora sobre el capitalismo y sus consecuencias. Claro, otra no le queda que tomarlo todo en forma de metáfora, ya que el autor desarrolla toda la novela dentro de una sociedad bajo un gobierno absolutamente totalitario desde el control mismo del Estado. Más izquierda que eso no se consigue, hombres y mujeres. Pero basta de tantos prólogos y ahora vayamos a lo que me motivó a realizar este podcast que es el tratamiento ludovico. Llegó el momento. Ahora sí, les voy a presentar lo que es para mí el point de la novela y el motivo de una profunda reflexión y ver si captamos el mensaje que el autor nos dio o no. En La Naranja Mecánica, el tratamiento ludovico es presentado como una forma de control del Estado para rehabilitar a los delincuentes violentos y hacerlos civilizados, mediante la exposición a imágenes violentas acompañadas de una droga que induce náuseas. El tratamiento se utiliza en el personaje principal, Alex, quien es un joven violento y líder de un grupo de delincuentes. La novela presenta esta forma de rehabilitación como una forma de control que tiene el Estado, ya que el tratamiento es aplicado a personas que han sido consideradas peligrosas para el gobierno y no tienen elección en el proceso. Además, el tratamiento se presenta como una forma de controlar la conducta y las emociones de las personas, lo que sugiere que el Estado está tratando de moldear a la sociedad de acuerdo con sus propios objetivos. En la novela, el tratamiento ludovico es presentado como una forma de controlar la violencia y la delincuencia. Hasta ahí, todo de 10. Pero ojo, que sugiere que el Estado está utilizando el tratamiento para controlar a las personas de manera más general y para imponer su propia visión de la moralidad y la conducta correcta. A través de la descripción de Alex sufriendo y cambiando debido al tratamiento, la novela plantea preguntas sobre la libertad individual y la naturaleza de la moralidad y la conducta humana. En la naranja mecánica, el tratamiento ludovico es un ejemplo de cómo el Estado puede controlar a las personas a través de la manipulación de sus emociones y comportamientos. Al aplicar el tratamiento, el Estado busca crear individuos civilizados e inofensivos que se ajusten a sus normas y valores morales, pero en el proceso destruyen la individualidad y la libertad de las personas afectadas. La novela también plantea preguntas sobre la naturaleza de la violencia y la delincuencia y sugiere que la violencia puede ser una respuesta a una sociedad opresiva y deshumanizante. Al mostrar cómo el tratamiento ludovico destruye a Alex como individuo, la novela sugiere que la violencia puede ser una forma de rebelión contra un sistema opresivo. En resumen, la naranja mecánica presenta una sociedad distópica en la cual el Estado tiene un gran control sobre la vida de las personas y utiliza diferentes medios para lograrlo, incluyendo el tratamiento ludovico. La novela plantea preguntas importantes sobre la libertad individual, la naturaleza de la moralidad y la conducta humana y la forma en que el Estado puede manipular y controlar a las personas. A través de la descripción del tratamiento ludovico y su efecto en el personaje principal, la novela sugiere que el control totalitario del Estado puede tener consecuencias terribles y dañar gravemente la humanidad de las personas. Quiero hacer una aclaración. Habrá quienes quieran establecer una relación entre Alex y los Drux con los Ragbears, tremendo caso policial sucedido en Argentina, lo cual es materia constante hoy en los medios de comunicación. Les respondo que no tiene ninguna relación. En la novela, el tratamiento ludovico se presenta como una forma de controlar la violencia y la delincuencia a través de la manipulación de las emociones y comportamientos de las personas. En cambio, en Argentina, los Ragbears están siendo juzgados por un delito cometido y su condena o inocencia dependerá de las pruebas presentadas en el juicio y de las decisiones de los jueces. Es importante no confundir ficción literaria con la realidad. Dicho esto, volvamos al programa. En el contexto de los estados totalitarios, el control y la manipulación de las personas son también una característica común. Los estados totalitarios buscan tener un control absoluto sobre la sociedad y la vida de las personas y pueden utilizar diferentes medios para lograrlos, incluyendo la propaganda, la represión, la vigilancia y el control de la educación y la cultura. El tratamiento ludovico en la naranja mecánica podría ser visto como una representación de esas tácticas de control utilizadas por los estados totalitarios. Es importante señalar que la naranja mecánica es una obra de ficción y su relación con los estados totalitarios es una interpretación que se le puede dar a la obra. No es una realidad histórica ni una descripción de algún estado existente. En la novela, la sociedad descrita en una distopía en la cual el estado ejerce un control absoluto sobre la vida de las personas utilizando diversas tácticas para manipular y controlar a la población. El tratamiento ludovico es una de esas tácticas ya que consiste en utilizar la ciencia y la tecnología para alterar el cerebro de las personas y controlar sus emociones y comportamientos. La novela plantea preguntas sobre los límites de la libertad individual y el control del estado y sugiere que un sistema político que busca controlar a las personas en lugar de respetar sus derechos y libertades puede conducir a una sociedad deshumanizada y violenta. En esta sociedad las personas están desprovistas de su libre albedrío y son incapaces de pensar o actuar de forma independiente. En los estados totalitarios este control absoluto se ejerce mediante la represión, la propaganda, la vigilancia y el control de la educación y la cultura para lograr la sumisión y la conformidad de la población. El tratamiento ludovico en la naranja mecánica puede verse como una representación de estas tácticas de control utilizadas por los estados totalitarios. Alex, el protagonista de la historia es sometido al tratamiento ludovico con un relevante éxito de parte de las autoridades gubernamentales. Lo presentan en sociedad en una conferencia de prensa a toda la población como un ciudadano absolutamente recuperado para la sociedad y con un discurso grandilocuente de parte de las autoridades, ellos se arrogan el éxito sobre el muchacho rescatado y sobre el curso de la sociedad en un control y pacificación que hará más felices a los ciudadanos. pero lo que realmente sucede cuando Alex le otorgan la libertad es que terminamos viendo a un ser absolutamente sumiso, cobarde, sin identidad propia siquiera, sin temperamento, sin carácter, temeroso hasta de cruzar una calle, en definitiva un ser manejable y rendido. ¿Por qué los miembros de la banda ultraviolenta de los Drugs liderada por Alex, incluso él mismo, no se drogan, beben leche, y escuchan música clásica, preferentemente la quinta sinfonía de Beethoven. Los personajes Drugs no se drogan debido a que el autor quería mostrar que su violencia y su brutalidad no se deben a la influencia de psicofármacos, que no la precisan para mostrarse antisociales, sino que Burgess quiere retratar a una sociedad que ha fallado en la educación y la formación de jóvenes. Los Drugs son descriptos como un producto de una sociedad deshumanizada y despersonalizada, donde la violencia y el crimen son la norma. Ni siquiera hay música rock en toda la historia, excusa que más de un sector conservador hubiera esgrimido para justificar tamaña demencia y violencia de parte de los jóvenes violentos. ¿Qué es una novela distópica? Una novela distópica es un género literario que describe un futuro imaginario en el que la sociedad se ha vuelto extremadamente opresiva o deshumanizada. A menudo, las distopías se caracterizan por un estado totalitario que ejerce un gran control sobre la vida de las personas y una sociedad en la que las libertades individuales y los derechos humanos son gravemente restringidos. La idea principal de una distopía es mostrar cómo una sociedad puede deslizarse hacia un estado de opresión y control y cómo las personas pueden ser vulnerables a la manipulación y al engaño por parte de aquellos en el poder. A menudo, las distopías también incluyen una crítica a la tecnología y a los avances científicos que pueden ser utilizados para controlar a la población. Las distopías suelen funcionar como una advertencia sobre los peligros del autoritarismo, el control y la represión y a menudo plantean preguntas sobre la libertad individual, la privacidad, la igualdad y la justicia. En una distopía, la sociedad descrita es a menudo marcada por una gran desigualdad social y una fuerte opresión económica. Los personajes en una distopía a menudo luchan contra un sistema político y económico opresivo y a menudo enfrentan una lucha constante por la supervivencia. También pueden enfrentar un sistema de vigilancia constante y represión por parte del Estado. Las distopías a menudo se utilizan para criticar tendencias actuales en la sociedad y pueden ser una advertencia sobre los peligros de ciertas políticas o tecnologías. Muchas distopías también incluyen una crítica a la globalización y la homogeneización cultural y pueden mostrar cómo las personas pierden su identidad y diversidad en una sociedad cada vez más controlada. Aunque las distopías son novelas de ficción, muchas de las ideas y temas que abordan son relevantes en la sociedad actual. Por lo tanto, son una herramienta valiosa para generar discusiones y reflexiones sobre temas importantes en nuestra sociedad y cómo podrían desarrollarse en el futuro. Pasaré a contarles algunas cositas acerca de la película filmada por Stanley Kubrick. Fue realizada en 1971 y protagonizada por Malcolm McDowell como el personaje principal Alex D'Large. Aunque en realidad Kubrick quiso que los cinco miembros de la pandilla fueran los mismísimos Rolling Stones. Sí señor, Mick Jagger, Kate Richard, Bill Weeman, Ron Wood y Charlie Watts. Los músicos se negaron por miedo a quedar pegados a esos personajes y fue cuando entonces Kubrick le dijo a los productores ¿lo haremos con Malcolm McDowell o no lo haremos? Malcolm se ha consagrado actuando en esa película y la verdad puso la vida en eso ya que tuvo muchos problemas de salud y hasta un problema severo en sus córneas cuando fue la escena del tratamiento Ludovico. La película fue muy popular en su estreno de hecho costó un millón trescientos mil dólares y recaudó trece millones pero también generó controversia debido a su violencia gráfica y su retrato de la violencia juvenil. A pesar de esto ha sido considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos y ha tenido un gran impacto en la cultura popular ganó cuatro premios BAFTA y fue nominada a los premios Oscar a la mejor dirección y a la mejor película. Espero que les haya gustado este informe sobre una de las novelas y películas que más me han impactado. Mi reflexión personal después de ver La Naranja Mecánica es que tendremos que prestar de ahora en más mucha atención a los designios que los estados nos impongan. Particularmente encuentro mucha similitud entre las políticas de estado de casi todos los países y el tratamiento ludovico. Habrá que vivir con las antenas paradas de manera constante y en alerta porque estos tipos no duermen. En estos últimos años hemos visto cómo nos han intentado imponer códigos de conducta manera de hablar no pensar diferente por la falsa ofensa que pueda sufrir el otro nuevas categorías de victimización falsas empatías que para lo único que la han querido imponer es para conseguir de nosotros lo que le pasó a Alex al salir del experimento del tratamiento ludovico convertirse en un ser humano sumiso obediente y pusilánime. Después de todo esto me queda en la cabeza la frase de Thomas Jefferson que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Hombres y mujeres libres es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana cuídense y viva la libertad. . ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!